Máximo Game Me encanta el panorama Un impresionante estadio De los mejores en la región Va a comenzar el partido Ahora sí, ya vivimos Sentimos, disfrutamos Están jugando Y comienza la fiesta del fútbol Everton frente a Milán Tiro libre Por esa dura falta No, si no, demasiado largo el pase Rodríguez Milán es un equipo Que puede complicar a cualquiera Contanos algo de este equipo, Diego Vengo siguiendo de cerca este equipo Así va el cabezazo Buena intención Pero no fue bueno el cabezazo Tenía muchas opciones dentro del área Fue un gran despliegue ofensivo Le ponen el cuerpo para moverlo Le ponen el cuerpo para moverlo King Pasó muy bien La saca fuerte hacia arriba Gran pase a través de la defensa Y se fue nomás Saque de meta No puede hacer pie No puede hacer pie Convertir la defensa en ataque La clave está en presionar al rival La pelota salió y es saque lateral Intenta un pase al vacío Le va a pegar Tremendo el uno Se luce con esta atajada Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Gana en lo alto Y cabecea Fue un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Decide abrirla por la derecha La juega profunda Ay, qué pena si pasaba Menos mal que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación complicada Abre la defensa Con un paso entre líneas El arquero está bien parado Y se queda con el balón La juega larga A ver si llega Tira el centro Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Diñe Se la saca de encima Es un pase que rompe la defensa Recupera la posición de la pelota En su propio campo Ahí va Abre el juego hacia la derecha Abre muy bien la defensa Con este pase Intenta un pase al vacío La saca fuerte hacia arriba Allan King Abre la defensa con un pase entre líneas Recupera Recupera Vuelve a tener la posesión Linda pared Se la saca de encima A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Vanzukic Gran pase a través de la defensa La saca fuerte hacia arriba Allan La juega profunda La juega por afuera Cuanto espacio dejaron Saca el remate Gran pase Linda chance Rodríguez Como lo perdonaron Se salvaron Buena determinación Presionó Y presionó Hasta que forzó El error del rival Everton Está por hacer una modificación A ver quién se va Sigurdsson Entró para darle Más control al equipo Y más fluidez Al circuito de pases Es una buena variante La abre al sector izquierdo Buen pase Los jugadores al vestuario Porque el árbitro marca El final De los primeros 45 minutos Se ha terminado La primera parte Los primeros 45 minutos Terminan sin goles Pero el partido Estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones Y mucho peligro Esperamos lo mismo Para la segunda parte Termina jugando mejor Este primer tiempo Silbato sonó Justo en su mejor momento Pero si atacan De la misma forma Durante la segunda mitad Van a terminar Rompiendo el cero La historia dice Que estamos Cero a cero Ojalá nos regalen Una segunda parte mejor Acómodense En el sillón Y no se muevan De allí Porque el segundo tiempo Ya está en marcha Seguimos sin emociones Esperamos por los goles A ver qué pasa En este segundo tiempo Es un pase Que rompe la defensa Van Zukic Se mandó Una notable corrida Impresionante Pero no puede Patear el arco Gran pase A través de la defensa Quedó mano a mano Puede estar el gol Karologlu Se la saca de encima Ibrahimovic La juega profunda Buscan entrar por afuera Con ese pilotazo Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar Por el medio Hasta ahora estuvieron Jugando muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales La abre al sector izquierdo Buen pase Traba lucha y gana El balón Abre la defensa Con un pase entre líneas El arquero toma la pelota Kalonoglu Extraordinario arquero Kalonoglu No lo puede creer El remate fue soberbio Pero lo del arquero Es para aplaudir De pie Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota La tira larga Cerca del área Alan Pelotazo largo Y al hueco La tiene Ibrahimovic Está habilitado Ibrahimovic La pone bien larga Para que alguien llegue Brahim Díaz Pica, pica, pica Y llega esa pelota Pero no se puede terminar La jugada Se la saca de encima Quiatero libre Dice el árbitro Se viene el cambio nomás Sí Hay una modificación En el equipo El técnico decidió Poner un jugador rápido Con la pelota Quizás para romper La defensa Por los costados O para aprovechar Alguna contra Ahora saque de banda Fíjense Fíjense cómo se para el equipo Cuando tiene que defenderse Cubre la zona central Con mucha gente Es verdad Diego, claro Amontonó a todos En ese sector Se ve que el técnico Le preocupa el juego aéreo Del equipo, ¿no? Sí Le pegó El arquero se la entregó Qué cerca Se quedaron De la gloria Merecen otra oportunidad Rodo Gran intento Pero desviado Pegó en el poste Everton Va a realizar Una modificación Un par de piernas Frescas Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector De la cancha La saca fuerte Hacia arriba Traba, lucha Y gana El balón Dave Rodríguez Con el partido Empatado Y faltando Tan poco Para el final La posesión Es importantísima Nos pueden regalar La pelota Falta infracción Hay tiro libre El entrenador Decide realizar Otro cambio En su equipo Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo Necesita un jugador Fresco Alguien que tenga Más movilidad Abre muy bien La defensa Con este pase Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir La pelota Y organizar Los ataques Con criterio Que alguien Les avise Que si siguen Moviendo la pelota En la mitad De la cancha Se les va a terminar El tiempo Tienen que intentar Otra cosa Generar aunque sea Le pegó al arco ¿Contarán con alguna chance Más para romper el empate? Puede que haya sido La última André Gómez Se ha terminado Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado La fiesta del fútbol Mucho orden Mucha táctica Mucha estrategia Mucho criterio Para defender Muchachos Se olvidaron De los goles Lo más lindo Que tiene el fútbol Las actuaciones De los arqueros Fueron impecables Pero esto Esto ha terminado Si Lo más lindo ¡Suscríbete al canal! Todo gracias al enorme esfuerzo de los encargados del campo en hacer que el terreno sea apto para que se pueda disputar este partido. El público agradecido y nosotros también, claro, por supuesto. ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! La fiesta del fútbol esta tarde. ¡Fútbol bajo la nieve! Aquí está el Allianz Arena, tenido completamente de rojo. Los colores distintivos del Bayern. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Bayern Múnich contra Everton. Intercepta a Torizó. Bayern Múnich va a intentar imponer su juego. ¿Cómo crees que lo va a hacer, Diego? Vengo siguiendo de cerca a este equipo. Y si hay un aspecto a resaltar es que son temibles en la contra. No tienen problemas en darle la pelota al rival y esperar el mínimo error para iniciar un contraataque. Son rápidos, simples y certeros. La juega bien hacia adelante. Allan la tira al hueco. Tienen un poco más la pelota, pero todos los demás están muy parejos. Alaba vuelve a ganarla. La tira larga cerca del área. Müller. Coman. King la tira lejos de su campo. El juez invalida la jugada. Instancias de línea. Posición fuera de juego. Borre bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. La saca fuerte hacia arriba. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Juega la pelota y la pica. Le pegó el arco. Goretzka. Se la saca de encima. Goretzka. King. Intenta un pase al vacío. Tolizo. Lewandowski. Müller. Han logrado un córner. King. También defiende. Da una mano a sus compañeros. Gran despliegue tiene. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Su jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. A ver qué pasa desde allí. La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como pase a un compañero. gran pase. Gran pase. El arquero está bien parado y se queda con el balón. Diñe. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Recibe el pase en el área. Asegura hacia atrás. Y vuelve a empezar. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Corta el avance en su campo. Y recupera muy bien el balón. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Abre muy bien la defensa con este pase. Tolizo. Müller. Recupera la pelota. La juega bien hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Dispara el arco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Viva el fútbol. Gol. 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 Golazo. Gol. 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 Enorme gol. Con un pase de tango incluido. Gambetta enfrentó al arquero. Y ahí un golazo. Engañó a todos con una serie de amagues. Y definió con mucha serenidad. Excelente jugada individual. Se abre el marcador. Uno a cero estamos. Este gol los alivia. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Gran corte justo a tiempo. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad. Final de los primeros 45 minutos. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. En general no hicieron un mal primer tiempo. Pues agarraron mal parados en el contraataque. Pero la diferencia es mínima. Y tienen tiempo para dar la vuelta. Uno a cero y al descanso. A ver el complemento. ¿Cómo se nos viene? ¡Suscríbete al canal! Allí vamos en la segunda mitad del partido. Everton está ganando por la mínima diferencia. Müller. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Sane! Brillante el arquero. Espectacular. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Lo veníamos anunciando. Así está el cambio. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizás para romper la defensa por los costados. O para aprovechar alguna contra. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien. Muy bien. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Cada vez. ¡La ganó genial! ¡Aquí está! ¡Alan! ¡Le da de ahí! ¡Estupenda respuesta ahora el arquero! Müller. Hice todo bien. Nada que reprocharle. Todo el mérito del arquero. ¡Müller! Rodríguez. Alaba. Recupera la pelota. No puede hacer pie. ¡Alan! Es buena la presión en la mitad de la cancha. No los dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error. La tira larga cerca del área. Allí está quedándose con la pelota. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. André Gómez entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Se lanzan con todo en la contra. Esta es una larga carrera. Lucha por no perderla. Falta infracción. Ahí, tiro libre. El árbitro se la acerca. Lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Ojo que puede venir el gol. ¡Tinye! Recibe Mühler. La juega profunda. Es un pase que rompe la defensa. Buena pared. Centro al canal. Arriba. Cabezazo. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Sane. 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 La tira lejos de su campo. Lewandowski. Bühler. Se fue muy arriba del arco. Qué bien maneja en el contraataque. Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. André Gómez. Everton. Se mantiene en ventaja con aquel gol sobre el final del primer tiempo. Esto continúa 1 a 0. Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Exacto. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran pase. Saca el remate. Tinie. La juega profunda. Busca entrar por afuera con ese pelota. Allí va el cabezazo. Debería haber sido el 2 a 0. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. La saca fuerte hacia arriba. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Se anticipa y la aleja del área. Firme la defensa otra vez. Golechka. Golechka. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea. Y buscar el empate. Rodríguez. Allí alejaron el peligro. Con la rápida acción del defensor. Ahí, córner. Firme y atento para despejar. Atención, que ya le pegó. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Se la saca de encima. Estamos en tiempo adicionado. En cualquier momento se termina esta historia. Todo el banco pide la hora. Cómo lo sufren. Uh, justito llega el corte. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. No sufrieron en su área. Y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto. Pero realmente ganaron bien. Es verdad. Solo marcaron un gol. Pero supieron anular los ataques constantes del rival. Y se quedaron con el partido. Llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias, como siempre. El placer enorme, Diego. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Deberipsis. ¡Ajá, señor! ¡Ajá, señor! ¡Gracias por ver el video!